Pues es porque es Villar Que los árbitros van contra el Madrid Etcétera, etcétera Y es lo de siempre Siempre era tema arbitral Era tema arbitral Si es que no hay mucho más Entonces, como te digo También se quejaban los culés Los diarios culés Pero no era tan fuerte Como el rollo este del Villarato Así que No hay ahora Rubialato Pero se han quejado también De los árbitros ahora Con Rubiales todos Entonces es que da lo mismo Lo que pasa es que el tema de Villar Lo que ocurre es que Le han acusado madridista Le han acusado barcelonista Pero yo recuerdo aquella portada del marca Con Villar Con la camiseta del Madrid Yo creo que era el cumpleaños de Cerezo O alguna movida de estas No lo sé O de alguno Era un aporte un poco particular Porque aparece Cerezo Con una camiseta del Madrid Con el número 0 O el 1, no me acuerdo Así Puesta así como Que se la había regalado Calderón Aparece Calderón vestido normal Aparece Villar Con una camisa Y una Eso, eso Y Carlos García Girsfield Detrás Y Gonzalo Mirón Con pelo, sí Pero aparece eso Es que llevaba el número 8 La de Ángel María Villar No sé muy bien por qué La camiseta Lo recuerdo perfectamente eso Que me parece tan ridículo Llevar una camiseta de fútbol Encima de una camisa de vestir Pero bueno, es todo igual Y la portada del marca Era algo así como que Ángel María Villar Y Cerezo Se hacen del Madrid Lo curioso es que Esa portada A quien yo sé que Enfureció Fue a los de la Leti Claro Claro, sí, sí El tema Cerezo No les hacía mucha gracia Que estuviera Que estuviera así Mira, bueno Puedo compartir Puedo compartir esta pantalla Como mucho O sea que tampoco Esto es lo que se ve Se ve Es esta aquí a la derecha Es que claro Son todas las imágenes Pero bueno No he podido compartir Solo la imagen Cerezo y Villar Se hacen del Madrid Pues sí Les cabreo A ver Los de Atleti Han tenido una relación De amor-odio De odio-amor-odio Con Cerezo Durante mucho tiempo En aquel momento El roncero De Atleti Por así decirlo En aquel momento Sería el señor Miguelez Y de hecho O Manolete Se puede decir también Tuvo una intervención En el programa De Avellana En aquel momento Donde se notaba Que así Muy feliz Muy feliz No estaba con Con esa imagen Mire Que creo que le tengo por ahí Pero no quiero ni que le salude Porque tiene que estar Echando las muelas Yo no sé de quién me ha acordado Yo me ha acordado Ya como usted me confiesa Que se ha acordado de Miguel Yo del primero que me ha acordado Libre Medión Ha sido de Don Jesús Digo Si Don Jesús le ve Le pone a correr Por la catedral de madura Hasta Talavera No tiene defensa Aquí Cerezo Aunque le hayan engañado No puede posar Sonriente Con la camiseta Del Real Madrid Porque ahí no es Enrique Cerezo Señor que celebra El 60 cumpleaños Ahí es el presidente Del Atlético de Madrid Y si alguien No sabe representar Al Atlético de Madrid Como presidente No puede seguir En el club Un minuto más Encima ahora Le está quitando importancia Le está quitando importancia Y hasta se ríe Y dice que no entiende Por qué se ha montado Todo esto de revuelo Pues esa es la confesión Definitiva De que lo que no entiende El señor Cerezo Es lo que es el Atlético de Madrid Yo lo que te voy a decir Es que lo que no entiendo Ya pero que da igual Que tú no entiendas Que esto no es una cuestión De lo que tú entiendas Pero Miguel Se va a hablar Se va a hablar De tu postura Como periodista En este caso Que le compren 80 camisetas Del Real Madrid Si quiere hacer esto Que le hagan abonado Y hasta que si quiere Le hagan presidente del Real Madrid Pero como presidente Del Atlético de Madrid No puede seguir Un minuto más Porque esa es mayor ofensa Que la de Simao Mayor ofensa Que la de Pablo Mayor ofensa Que la de Jurado Mayor ofensa Que la de Reyes Y lo único que demuestra Este señor Es que no sabe El club que está presidiendo A imagen del buen rollo Que había entre Walter García Y él Que esa es otra historia Pero el atletismo Estaba muy mosqueado Vale Acierta Miguel Pero se pasa de frenada Acierta porque me parece Que es un error brutal El posar con una camiseta Del Madrid Brutal para Cerezo Otra cosa es que Tienes que dimitir Y estar en la calle Al día siguiente Para, frena Lo que tenía que hacer Es no decir Ah, quitarle importancia Cerezo tenía que haber dicho Pues mire, disculpadme Me he equivocado Esto es un error Evidentemente Esto entiendo que se haya enfadado No volverá a ocurrir Lo que sea Pues tipo el rey De una forma ridícula Y patética Pero pide disculpas Por lo que has hecho Porque está fuera de lugar Otra cosa es que Te has que dimitir Por esa anécdota Sabes que Entró en Entró al día siguiente En la cope Para meterse con Miguel Cerezo Pero se fue por otro lado Porque Cerezo Pero Miguel Era comentarista En la cope Pero a veces Estaba en deportes Del diario público Que ya existía Y entonces Suelta esto Es un equipo Comprador No vendedor Y Agüero Afortunadamente Será jugador Durante muchísimo tiempo Aunque no tiene Algunos fundamentalistas De este país Ya empezamos Que no se puede trabajar En el Partido Comunista Por la mañana Y en las 10 Por la noche Desde luego Tú no eres Pero yo no conozco A nadie que trabaje En el Partido Comunista Pues sí Pues me imagino Que soy un amigo Tío Que el otro día Creo que di un recital De lo que yo no tenía que hacer O lo que yo tenía que hacer En esta emisora Lo de Miguel Ah, se refiere usted a Miguel Migueles Exactamente A mí yo le digo ahora Vaya sustilla a Migueles Bueno Vaya sustilla a la radio Este aburrido Desde Clemente El seleccionado nacional Hasta el último Ordinista de la COPE Vaya sustilla a Migueles A ver si se entra allá Con un tío es purista Es purista De siempre Y este hombre No es purista Y me cabría Que se mete con gente Que no tiene nada que ver El que yo sabe Con una camiseta De la red de Madrid No supone nada Y sobre todo Enseñándola Ahora El purista Así que trabaja Con el comunismo Por la mañana Y por la tarde Con la iglesia Me ha gustado Es que hay un fundamentalista Por ahí Y ese que trabaja Para el Partido Comunista Por las mañanas Y para la iglesia Por las noches Yo tal vez entender A qué se refería Hasta que digo Ah, vale Entiendo que se refiere A Escribe en el diario público Pero luego Es comentarista En el programa de Avellán Imagino que dará En este caso La opinión deportiva O Cerezo Puedan quejarse Del trato que les daba El tirachinas O sea que no Ni mucho menos De hecho Les daban Muchísima importancia O sea Les daban Mucha Esa visibilidad Que se quejan Muchos los del Atleti Que no se les da En la prensa Los programas deportivos O la prensa madrileña Muchas veces incluso Ellos se lo daban Ellos se lo daban De hecho Yo recordaba Que el tirachinas O al menos en mi cabeza Era del Atleti Yo en mi cabeza Avellán era del Atleti Te hablo de pequeño Pues aparte De que él lo decía Pero es que Yo creo que El tratamiento Que recibía El Atlético de Madrid En ese programa Era bastante favorable O sea No me vas a engañar Incluso con Gil Cuando no estaba vivo Porque Avellán Cuando todavía estaba Gil En activo Yo creo Y por eso Concedía muchas más entrevistas Que así concedería El Larguero Que tampoco es que El Larguero hubiera Una crueldad total Pero era menos amigo